Así ha ocurrido con el encuentro de asociaciones de mujeres programado para la jornada de este martes en el Pinar del Rey, así como la concentración fijada para el miércoles en la puerta del Ayuntamiento. Desde la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales, que tiene al frente a la Teniente de Alcalde, Mónica Córdoba, se ha considerado que la lluvia prevista para las dos jornadas iba a imposibilitar la participación de todas las mujeres inscritas en las actividades, por lo que se ha optado por trasladarlos de fecha. Sin embargo, permanecen otras actividades programadas, como las fijadas para la tarde del próximo lunes en el Teatro Juan Luis Galiardo, organizadas por la Diputación de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento.